Buenas noches licenciado Rosita ¿Cómo está? Buenas noches Bienvenida Buenas noches ¿Cómo está? Muy buenas noches Bienvenida Buenas noches licenciado Bonancita ¿Cómo está? Buenas noches Bienvenida Buenas noches licenciado Maribel ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches licenciado Blanquita ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches licenciado Doña Marisita buenas noches Buenas noches licenciado Gracias. 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 Buenas noches, licenciada. Disculpe la tardanza. Daisy, ¿cómo está? Bienvenida, ¿no? Un gusto más bien tenerla en clase. Gracias. 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 Bueno, señores y señores, bienvenidas al desarrollo de las actividades de esta nueva semana, ya última semana correspondientes a la unidad cuatro. Bueno, estamos ya entrando a la cuarta final, casi llegando ya a la mitad del proceso educativo que les corresponde seguir a ustedes. Estamos ya casi entrando a la quinta unidad, que sería la mitad de todo este proceso educativo. Bienvenidas a cada uno de ustedes al desarrollo de la cuarta semana correspondiente a la cuarta unidad. Bienvenidas e inmediatamente iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. En pantalla ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Ustedes se encuentran, estamos en la asignatura de inglés, en la unidad cuatro, tema central de gramática. Vamos a ver la unidad número cuatro, pero el tema de trabajo número cuatro, que vamos a ver el uso del verbo to be en el presente simple. Tenemos el tipo de tarea, el objetivo de la tarea. Vamos a reforzar sobre este tema que es indispensable para que ustedes puedan desarrollar oraciones, crear oraciones simples. En cuanto a las instrucciones de la tarea, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el complemento de unidad cuatro, tema número cuatro. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema, realizando algún tipo más de investigación, debe ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en función de la tarea? Dice, desarrolla las siguientes actividades, marca la respuesta correcta. Ustedes tienen aquí espacios en blanco, los cuales ustedes tienen que ir llenando con cualquiera de las opciones de respuesta. Ustedes aquí tienen tres opciones de respuesta por cada pregunta. De acuerdo a eso, ustedes tienen que ver, tienen que analizar. Y de acuerdo a eso, ustedes tienen que utilizar. Para ello, nosotros tienen que basarse también en la tarea que ustedes tienen, perdón, en el material de apoyo que ustedes tienen, que les vamos a explicar en esta noche. La primera dice, marca la respuesta correcta. Dice, she, tenemos un espacio, a very nice person and a like her. Tienen como complemento, será are, será is, será isn't. ¿Cuál será? Ustedes tienen que ver, cuál es la correcta y tienen que marcar. La siguiente, tenemos el espacio en blanco, dice, you are home yesterday, es una question, es una pregunta, tenemos el signo hasta el final. ¿Será que se complementa al principio con aren, con we, con are? ¿Será? Ustedes tienen que buscar y seleccionar la respuesta correcta. La siguiente, de igual manera, tiene un espacio en blanco y ahí tienen que rellenar con cualquiera de las formas, solamente marcar en las respuestas nomás. Dice, the books on the shelf, igual es una pregunta, es una question, ¿qué será? ¿Será si le completará al principio con are, con isn't o con was? ¿Cuál será? Entonces, vamos al siguiente, la última, dice, my umbrella, tienen ustedes un espacio, big, será aren, será is o será where? ¿Cuál de ellos será el que complete y dé sentido a la oración? Y por último, tenemos de flor, tenemos un espacio en blanco, clean. ¿Se completará esta oración con was, con aren o con where? ¿Con cuál será? Ustedes tienen que ver, tienen que analizar, para que tenga sentido la oración. Le hice una preguntita. Dígame. ¿En esos espacios hay que completar o solo le señalamos con, o le señalamos nomás? Solo me señalan abajo nomás en la posible respuesta, no tienen necesariamente que rellenar aquí, simplemente en la parte de abajo. Ojo, no me irán, no me harán, por favor, eso sí, vuelve, repito, les recalco, después tienen ustedes malas notas. No me harán sobre esto, ustedes agarran, algunos compañeros han agarrado, han sacado copias y les han rellenado aquí mismo y han tomado una foto y han enviado. Ese deber está considerado como no entregado, así es que, ojo compañeros, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Por eso tienen ustedes todas las instrucciones aquí, tienen que leer, por eso se les manda hacer el encabezado en la hoja de trabajo donde ustedes van a desarrollar. Una vez que ustedes cumplan con esto, tienen que ir copiando tal y como están las preguntas, en este caso la tarea, y de ahí tienen que seguir resolviendo. Es lo que ustedes tienen que hacer. Por eso dice, entregar el trabajo. Mande. Solo le señalamos nomás, solo le señalamos nomás. Sí, solo le señalan, solo le señalan nomás, nada más. Eso como una, ya, solo eso como una recomendación más. Por eso aquí dice, entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Le está diciendo ahí, igual más acá abajo, igual le dice, entregar el documento a mano y luego tomar una captura, una foto. Pero no me, algunos compañeros no me están haciendo así, tendrán mucho cuidado. Entonces, bueno, en este sentido ya saben qué es lo que tienen que hacer. Listen, disculpe, y si se completa ahí la frase que toca poner la palabra, ¿hay algún problema en la calificación o tenemos solo que subrayar la respuesta? Eso ya queda libre albedrío de ustedes. Si es que ustedes quieren, aparte de marcar, completar en los espacios, lo pueden hacer. Y si no, simplemente me marcan nada más. Cualquiera de los dos, con tal que esté marcada la respuesta correcta, eso es todo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en la primera, ustedes me ponen la opción ART, por ejemplo? Que le escriben y le marcan, y está mal. Obviamente van a bajar puntaje, tienen que ver la que sea la respuesta correcta. Solo eso tiene, en eso me baso yo. Que la tarea esté bien presentada, que esté bien estructurada, que esté clara, esté ordenada, y que esté resuelta correctamente, eso es lo que se le califica. Ah, y otra cosa también fundamental, que les califico esto. Si ustedes tienen que tener la rotulación de la hoja de su tarea, eso tiene que estar tal y con solución, sí. Eso es otro requisito. Así que, por favor, a dar cumplimiento a esa parte, sí. Eso, nada más. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4, con el tema uso del verbo que viene presente de la semana número 4, correspondientes al 13 de junio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 13 de junio, la fecha límite de entrega desde el 30 de junio, y la fecha de publicación de calificación será desde el 5 de julio del 2023. Estas son las consideraciones en cuanto al desarrollo de la actividad que ustedes tienen programadas, que ustedes tienen planificadas para la presente semana. Pasamos de forma inmediata. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al verbo to be. Y, vamos a ver, nosotros ya hemos venido viendo en clase anterior, nosotros ya habíamos visto todas las características fundamentales a la utilización y a la estructuración del verbo to be. Vamos a hacer un poquito más un recuento, un fortalecimiento en cuanto a las formas que tiene el verbo to be, y las diferentes etapas en las cuales se trabaja. Esto es en la afirmación, en la negación, en las cuestiones, en la estructuración de preguntas, y también en las formas contraídas, en las construcciones de cada uno de ellos. Vamos a ver a continuación el desarrollo de las actividades. Tenemos aquí el uso del verbo to be en presente simple. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be. Por ejemplo, aquí tenemos I am student. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que seguir identificando, y en primera instancia nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí lo que es un sujeto o lo que se denomina un pronombre. Luego, en segunda instancia, lo que le voy a colorear de verde, eso es el verbo to be. En este caso es el presente del verbo to be. Tenemos a continuación, tenemos un artículo, que es un artículo indefinido, en este caso, que es a. Y por último tenemos un sustantivo o un complemento que se le denomina en inglés, dentro de estas oraciones sencillas, como es student, es estudiante. Juntos forman la oración sencilla que dice I am a student. Dice, soy un estudiante. Este tipo de oraciones pueden elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be. Por ejemplo, aquí pueden utilizar con cualquiera, por ejemplo, si yo digo he is a student, y le estoy diciendo él es un estudiante. Si le digo she is a student, le digo ella es un estudiante. Cualquiera de las dos puede valer. Por ejemplo, yo acá abajo tengo we are doctors. Acá nosotros tenemos que tener cuidado. Si nosotros vemos aquí el complemento, el complemento se encuentra singularizado. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando solo de una persona. Yo le digo tanto con he o con she, y le estoy diciendo student. Estoy hablando de un solo estudiante. Pero en este caso nosotros tenemos que ver, y ya vamos a hacer un poquito de un ejercicio. Aquí tenemos el we, y el we es la primera persona del plural, y eso nosotros ya habíamos visto en la clase anterior. Tenemos we are doctors, y por ende el complemento o el sustantivo tiene que estar que. Tiene que estar pluralizado también. We are doctors, porque dice nosotros, we, nosotros are somos doctors, doctores. Nosotros somos doctores. Entonces aquí tenemos una pluralización, y de eso ya nosotros vamos a ver. Vamos a ver la siguiente, dice you are a student. Aquí hay que tener mucho cuidado con este you are. Recordemos que en los pronombres personales, con la conjugación del verbo, nosotros tenemos dos tipos de you are. Tenemos un you are para el singular, y tenemos un you are para el plural. ¿Dónde se va a diferenciar el uno del otro? Justamente aquí. Aquí dice you are a student. Este you are a student está en singular. Dice tú eres estudiante. Pero si yo le digo you are a student, le estoy diciendo ustedes son estudiantes. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que cambió aquí, lo único que varió es esta palabra student, a students, con S al final, students. Entonces ahí ya sabemos cuál. La primera está, la primera, la que se encuentra en pantalla, es esta para el singular, y si yo le pusiera una S, le colocara una S al final de students, ya fuera la segunda persona del plural. Eso hay que tener mucho cuidado. En el siguiente cuadro, vamos a apreciar cómo se construyen las oraciones en el presente simple con el perro to be. Y les había dicho, tenemos la affirmative form, donde tenemos la full form, y tenemos la short form. ¿Cuál es la short form? es la contracción. Aquí nosotros, si ustedes alcanzan a ver, es prácticamente, se ha eliminado la primera vocal del verbo, y se ha colocado un apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? Es la comita que ustedes ven aquí, que es una función, hace las veces, de separador, de I y la M. En la primera, en la full form, nosotros tenemos divididos, tenemos, prácticamente les pronunciamos en dos tiempos. Tenemos la primera razón, van a estar todos los pronombres, y en el segundo van a estar todos los verbos, de tal manera que dice, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, ¿qué pasa aquí? y they are. Tenemos aquí, this is, y that is también, como complemento. ¿Qué es lo que pasa aquí? En la short form, se elimina la mayoría de las vocales, de las primeras letras, la vocal, de las formas verbales, que son tres del presente, I am, are, is, y simplemente le colocamos el apóstrofe, y quedan contraídas. Si en la primera persona, yo decía, en la full form, decía, I am, dos tiempos, en la short form, yo digo, I am, una sola pronunciación, I am. En la segunda dice, you are, en la contracción, digo, you are, una, un, una, un solo evento. En la full form, digo, he is, dos tiempos. En la short form, digo, he is, he is de una sola. Para la tercera, para la forma femenina, digo, en la full form, digo, she is, en la short form, digo, she is. Para el, para las cosas y los objetos, tenemos, it is, animales y objetos, dentro de la full form, full form, tenemos dos, dos tiempos, it is. Para la short form, tenemos, it's. Para we are, igual, se contrae, forma we are, para they are, they are. Esto es la contracción. ¿Qué es lo que pasa? Si de pronto alguien piensa que por, eh, realizar esta contracción, el significado o la traducción al español cambia, no cambia, sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma estructura. I am significa yo soy, yo estoy, en la full form, en la short form, significa lo mismo. I am significa yo soy, yo estoy, sigue siendo todo la traducción la misma. En cuanto para la negative form, aquí nosotros vimos que se contrajo, en la afirmativa, se contrajo el, el pronombre con el verbo. En cambio acá, en la negativa, no sucede eso. En la full form, ya nosotros tenemos tres etapas, o tres complementos. Tenemos primero los pronombres, luego tenemos el verbo, y luego tenemos el adverbio de negación. ¿Cuál es el adverbio de negación? El not. Y con el not, yo estoy negando, estoy negando cualquier actividad. Entonces, de tal manera que si yo digo, I am not, yo le digo, yo no soy, yo no estoy, you are not, tú no eres, tú no estás, he is not, él no es, él no está, she is not, él ya no es, él ya no está, it is not, esto no es, esto no está. Recordemos que este it, solo sirve para determinar a cosas y animales. We are not. Tenemos we are not. We are not, que significa nosotros no somos, nosotros no estamos, they are not, ellos no son, ellos no están, this is not, ustedes no son, ustedes no están, that is not, ellos no son, ellos no están. Y obviamente ya vamos a ver que este this y este that, cómo funciona. Ahora, para la short form, para la contracción, de la forma negativa, ya no se contraen los pronombres personales, se contrae el verbo con el adverbio de negación. Para la primera forma, no hay contracción, sigue siendo lo mismo, tiene la misma estructura, tanto para la full form, como para la short form. I am not, las tres estructuras, conforme, eso sigue siendo igual. Pero para la segunda forma, si ya se contrae, el este are not, se contrae, y forma el aren't. Se quedan todos los pronombres sueltos, y simplemente, se contrae el verbo, y se contrae la negación, de tal forma que quedaría, you aren't, el is not, igual se contrae, el is y el not, se contraen, y forma el isn't, de tal forma que quedaría, he isn't, she isn't, it isn't, igual, we aren't, they aren't, this isn't, that isn't, de esa manera quedaría la contracción. Ahora, para la interrogación, facilito. ¿Qué es lo que pasa en la interrogación? Lo que se hace es simplemente, invertir la full form, invertir la forma afirmativa, de la full form. Si nosotros vemos, tenemos aquí, primero tenemos los pronombres, y luego tenemos las formas verbales. Para la interrogación, para las preguntas, se invierte, y primero va las formas verbales, y luego va los pronombres personales, el complemento, y sobre todo el signo de interrogación. Eso tiene que estar presente. De tal manera que para la primera persona dice, am I, si nosotros vemos la afirmación, es I am, pero para la pregunta es, am I, se invirtió la posición. La siguiente, are you, la siguiente, is he, is she, is it, are we, are they, is this, is that. Cada uno de ellos, obviamente tiene, obviamente tiene que tener un complemento, para darle sentido a la oración, y el signo de interrogación, en este caso. El signo de interrogación, en inglés, solo se va hasta el final de la oración. No es como en el español, que se pone al principio y al fin. En inglés, solo se le pone hasta el final, nada más. Como ustedes pudieron observar, hay una forma abreviada, que se llama la contracción, que se usa al escribir el verbo to be, y es necesario utilizar en apóstrofe, para construirla. Por ejemplo, de I am, se transforma en I, en she is, se transforma en she's, y así sucesivamente. Es muy importante, el orden de las palabras en inglés. Primero tenemos el sujeto, o el pronombre, este es el primero. Luego tenemos las formas verbales, am, are, is, cualquiera de ellos, con las que estemos conjugando. Luego tenemos un objeto, o un complemento, que le da sentido a la oración. Y dependiendo, si es que estamos haciendo las interrogatives, aquí le faltaría el signo de interrogación, no más. Obviamente, esta parte varía. el sujeto pasa a ser segundo, y el verbo pasa a ser primer. Eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando voy a hacer preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos justamente, si necesitas hacer una pregunta, simplemente colocamos el verbo to be al principio, de la oración, y se acaba. De tal manera que, por ejemplo, aquí dice, am I a student? Soy yo un estudiante? Está haciendo una pregunta. Are we students? Somos estudiantes? Is she clever? Ella es lista. ¿Qué es lo que pasó? El verbo, nosotros vemos aquí el verbo, el verbo está primer. El verbo está primer. En las tres formas, está primero el verbo. De esa manera, nosotros tenemos, y diferenciar el momento de nosotros hacer, hacer una interrogación. Puedes responder de la siguiente manera. Estas admiten, por lo general, ese tipo de preguntas, con el verbo to be, admiten respuestas cerradas. Eso quiere decir de sí y de no. No hay problema. Por ejemplo, si digo sí, yo digo yes. He is. O le puedo decir no. He is not. O he isn't. Cualquiera de las dos formas. Esta es la forma contraída, y esta es la forma larga. Prácticamente aquí tenemos en dos tiempos, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos. Puede ser yes, we are. O también puede ser una pregunta, una respuesta negativa. No, we are not. O no, we aren't. De eso ya vamos nosotros a hacer algunos ejercicios en la hora de hoy. Para construir una relación negativa, usa el adverbio de negación. Como les había dicho, el adverbio de negación, not. Después del verbo, y eso es todo. Por ejemplo, I am not a student. No soy un estudiante. You are not a doctor. Tú no eres un doctor. Y así sucesivamente. She is not a teacher. Él ya no es maestra. Y así sucesivamente. En las oraciones negativas, también se puede usar la forma abreviada del verbo to be. Eso quiere decir las contracciones. Y el adverbio not, por ejemplo, de he is not, especialmente aquí. Is not, estos dos de aquí, el is, el verbo is, y el adverbio not, se fusionan. Y dan origen al isn't. Dan origen al isn't. Del are, del verbo are, de la auxiliar verbal are, más el adverbio de negación not, da origen a aren't. Eso siempre tienen que tener mucho en cuenta. Entonces, con IC, con cualquiera de ellos. Como pueden hacer de la long form, de la forma larga, o de la short form, de la forma corta, cualquiera de las dos pueden utilizar. No cambia el sentido de la traducción al español. No, no hay ninguna variación. Lo único que sirve en inglés es justamente para que el idioma sea un poco más fluido. O sea, de hecho, sea mucho más fluido. En ese sentido, el verbo to be significa en español ser o estar. Por ello, para su correcta comprensión, se debe entender el contexto de la oración en la que se está utilizando. Por ejemplo, por ejemplo, lo correcto tenemos, y también tenemos lo incorrecto. Lo correcto, por ejemplo, I am engineer, yo soy ingeniero. Y tenemos la siguiente, lo incorrecto. Por ejemplo, tenemos I am engineer. Entonces, yo estoy ingeniero. Entonces, ahí tenemos que tener muy en cuenta en cuanto a la utilización. Igual tenemos lo correcto, tenemos I am tired, yo estoy cansado. Pero también puede ir lo incorrecto en un momento de la traducción. Para no hacer una traducción tácita, aquí tenemos I am tired, dice yo soy cansado. No, recordemos que el verbo to be tiene dos, tiene dos significados, ser o estar. Y de ahí, dependiendo el complemento con el cual se le utilice, obviamente, ustedes tienen que tener el momento de traducir. Recordemos, pues, lo repito, I am a reason o los auxiliares verbales. Y cada uno de ellos tiene dos significados, ser o estar. Y de acuerdo al complemento que ustedes tengan en la oración, de acuerdo a eso, es la traducción correcta que ustedes pueden desarrollar. El verbo to be es irregular, lo que quiere decir que dependiendo de los pronombres personales a los que usted esté acompañado o que acompañe, se conjugará de diferentes maneras. Además, este verbo también presenta variaciones en los tiempos verbares del presente, del pasado y del futuro que nosotros debemos de seguir viendo y de hecho que vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Vamos a ver, vamos a ver. Eso ahí está. Entonces aquí nosotros podemos, yo les voy a adelantar un poco más, pese a que esto, cada una de las formas de conjugación del presente, del pasado y del futuro, nosotros debemos seguir viendo y en cada uno de los niveles, pero aquí vamos a ir ya un poquito adelantando la pastilla de cómo son los tiempos verbales de conjugación del verbo to be. La conjugación del verbo to be para cada persona, para cada pronombre personal y con los tres tiempos simples sería de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos los pronombres personales y sabemos cuáles son a, you, he, she, it, we, you y they que tenemos acá. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que funciona? Ya sabemos que hay significa yo, you significa tú, he es para él, tiene género aquí, he es para él, she es para ella, y des para esto, eso, aquello, solo para objetos y animales. We es la primera persona del plural, significa nosotros, you, ustedes, y they, ellos. El presente simple, ya habíamos dicho que el presente simple del verbo to be tiene tres auxiliares verbales, que es am, are, is, esos tres, tanto am, are, is, esos se traducen al español como ser o está. Entonces yo digo I am, digo yo soy, yo estoy, you are, tú eres, tú estás, he is, él es, él está, she is, él ya es, él está, it is, esto es, esto está, we are, nosotros somos, nosotros estamos, you are, ustedes son, ustedes están, they are, ellos, son, ellos están, obviamente dirigido a ellos. En el pasado, el más, el poquito más complejo es el presente, porque tiene tres formas, a medida que va pasando al futuro y, al pasado y al futuro, van menorando sus formas verbales. En el presente, nosotros tenemos tres formas verbales, am, are, is, en el pasado, ya solo tenemos dos, que es el was y es el were, que igual van conjugados con los pronombres personales. De tal manera que dice I was, el primero, significa yo era, yo estaba, you were, tú eras, tú estabas, he was, él era, él estaba, perdón, ya me salté, you were, tú eras, tú estabas, he was, él era, él estaba, she was, él ya era, él ya estaba, it was, esto era, esto estaba, we were, nosotros éramos, nosotros estábamos, you were, ustedes eran, ustedes estaban, y they were, ellos eran, ellos estaban. Entonces solo tienen dos formas, para el pasado, el was y el were. Y era mucho más fácil para el futuro, porque solo tiene una forma, el will be, eso significa o determina la conjugación de una acción que se va a desarrollar en el futuro. de tal manera que I will be se traduce como yo seré, yo estaré, y you will be, tú serás, tú estarás, he will be, él será, él estará, she will be, ella será, él estará, it will be, esto será, esto estará, we will be, nosotros seremos, nosotros estaremos, you will be, ustedes serán, ustedes estarán, y they will be, ellos serán, ellos estarán. Esas son las características que les vamos adelantando un poco cómo están los tiempos verbales del verbo to be, tanto en presente, en pasado y en futuro, cómo se van a estructurar. Esto nosotros debemos seguir adelantándonos un poco más en el contexto de las materias. ¿Cómo crear oraciones con el verbo to be? para crear oraciones con el verbo to be debemos tener en cuenta la siguiente fórmula. Aquí tenemos la fórmula para estructurar una oración. Primero, tiene que estar contenida que un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Los pronombres personales. I, you, he, she, we, you, they, cualquiera de ellos. El verbo tiene que tener el verbo to be en cualquiera de las formas, pasado, presente o futuro, cualquiera de ellos. Puede ser para el presente, am, are, is, para el pasado, was, where, y para el futuro, will be. Y se acababa. Y tiene que tener un complemento. Eso es todo. ¿Cuál es el complemento? Por lo general, es un sustantivo. Buenas noches, licenciado, disculpad el atraso del trabajo. Ya se acaba la hora también. Esa es la fórmula de las oraciones del verbo to be, las oraciones simples. Por ejemplo, digo, ayama, estudie, yo soy un estudiante. Ejemplos de oraciones, aquí vamos a ver algunas oraciones. Ojalá nos alcance el tiempo. Dice oraciones en que el verbo to be se conjuga en el presente siempre. Aquí tenemos con el presente y tenemos la traducción para que ustedes vayan viendo. I am a good student. Yo soy un buen estudiante. You are my best friend. Tú eres mi mejor amigo, mi mejor amiga. Vale para ambos sexos. He is your new teacher. Él es tu nuevo profesor. Solo para él. She is a nurse. Él ya es enfermera. Solo para él ya. It is important to me. Esto es importante para mí. Está hablando de algún objeto, de alguna cosa. Entonces, it is important to me. Esto es importante para mí. En el presente simple, la traducción, igual tenemos we are family. Nosotros somos familia. We are family. You are very smart. Ustedes son muy inteligentes. Y they are my brothers. Ellos son mis hermanos. Entonces, cualquiera de estos ustedes pueden, estos son ejemplos más o menos en los que ustedes pueden utilizar la traducción del verbo to be. En cuanto a los usos del verbo to be, el verbo to be puede utilizarse de muchas formas en la vida cotidiana. Algunas de las más comunes son para referirse a escribir a una persona, o perdón, de escribir a una persona o sus estados de ánimo para indicar horas o fechas o para especificar la localización de algo. Para hablar de una persona, por ejemplo, usamos normalmente este verbo para referirnos a ciertos aspectos de una persona como su nombre, su edad, su nacionalidad y su profesión. Por ejemplo, she is Natalia. Ella es Natalia. She is a student. Él es, perdón, he is a student. Él es estudiante. Otra de las reglas para utilizar el verbo to be para describir el estado de ánimo de alguien. Si una persona está contenta o triste, molesta o satisfecha, también empleamos el verbo to be. For example, he is upset while you. Él está molesto contigo. Tenemos la siguiente, they are happy with their results. Ellos están felices por los resultados. o la tercera actividad dice para describir características de algo o alguien. Cuando queremos especificar las características que identifica una persona, podemos recurrir al verbo to be. Así podemos referirnos a sus características físicas, si es alto, si es bajo, el color de sus ojos, de su piel, cabello, y cualquier otra determinación. o espirituales, así si es amable, responsable, si es prudente o inteligente, cualquiera de los verbos, perdón, de los sustantivos abstractos que podemos utilizar. Por ejemplo, María is tall, her eye is black. María es alta, su cabello es negro. Daniel is an intelligent and responsible boy. Daniel es un chico inteligente y responsable y tenemos la actividad. Tenemos la siguiente, que significa para indicar fechas u horas, se emplea el verbo to be también para apuntar las horas o fechas que estamos o en que ocurrirá algún tipo de evento. Por ejemplo, the meeting is the three o'clock. La reunión es a las tres en punto. David Beardyce will be March 23. El cumpleaños de David será el 23 de marzo. Entonces, aquí cuando hablamos de will be, ya sabemos que está automáticamente en el futuro. Está conjugado en el futuro. Y por último, dice para especificar una ubicación. También usamos el verbo to be cuando queremos indicar en qué lugar se encuentra algo o algo. Por ejemplo, the glass of water is on the table. El vaso de agua está en la mesa. The bar is next to the bar. El bar que está al lado del bar. I am in the library. Estoy en la biblioteca. Entonces, son cosas igual que nosotros podemos identificar y podemos utilizar. Estos son los temas que nosotros hemos visto y en función de esto ustedes tienen las tareas para desarrollar la presente semana. Chicos, nos vemos en la siguiente hora. no me despido, sino más bien nos vemos en la hora de sociales. que nos vemos. Gracias. Gracias.